de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La fórmula. Kenny, decíamos antes de irnos a la pausa que Amelia Alcántara, hay una información nueva sobre el caso de Amelia Alcántara y es que la quien es su pareja, el gallero, no sé si alguien tiene su nombre, pero se conoce como el gallero, estaría detenido. Eh la información yo la vi en el medio de último minuto, no tengo otra confirmación, hemos intentado quizás tener un dato. Vamos a llamar a nuestro amigo y hermano Richard Hernández. Sí, para ver si tiene algún otro dato, pero ustedes saben que hace unos días salió un video donde se veía algún tipo de agresión de parte de la pareja de Amelia hacia ella en una discoteca. Que ella justificó. Sí, ella dijo que no era nada así. Eso no fue así. Lo único que me sorprende es que esa esa acción pasó el viernes pasado. Hoy es viernes. Esperar una semana para un vamos a decir para para que la persona caiga presa o lo llamen a testificar y todo eso. Me sorprende mucho una situación que se volvió viral. Exacto. Tenemos a Richard ya por acá en la línea a través de WhatsApp. Adelante Richard. Hola, ¿cómo están chicos? Hola, Richard. Richard, estamos hablando del caso de Amelia Alcántara, de que su pareja supuestamente está detenida. Oh, pensé que ustedes se referían a Emilio, que también me informan que está. Si él está en la fiscalía, ya hablamos un momentito del caso de Emilio, pero si tú tenías alguna información sobre el caso de El Gallero, que también alegadamente fue detenido o está bajo el proceso de investigación en la fiscalía, porque yo entiendo que si todavía no hay ningún tipo, una acusación, porque nadie lo, Amelia incluso justificó el hecho, ella dijo. No ha puesto la querella. Pero la fiscalía asume. Lo asumió porque fue un hecho que se hizo público. Sí, incluso. Bueno, les cuento chicos, la semana pasada yo había revelado el sábado de que había una orden de parte de la Procuraduría General de la República para darle seguimiento al caso. Incluso hay un fiscal designado de apellido Aquino, que es el que le está dando todo el curso a este caso. A pesar de que Amelia Alcántara no haya puesto ninguna denuncia o querella de manera formal, esto es un caso que se ha declarado de orden público o de oficio, como se dice en el argot jurídico. Eso significa que el Estado dominicano, a través del Ministerio Público, que es el que persigue ese tipo de casos, le va a dar continuidad, haya o no exista, o exista algún tipo de querella, porque es de orden público o de oficio, como se dice anteriormente, independientemente de todo. El pasado domingo, inclusive, porque fue el sábado que se vino a servir a toda esta situación, el domingo, las autoridades acudieron hasta la discoteca donde pasó el hecho. Tengo entendido de que no se le entregó ningún tipo de evidencia en ese momento. Cuando digo evidencia, me imagino que son las cámaras de seguridad, pero ya han pasado varios días y yo me imagino que quizás un juez ha ordenado de que se entreguen esas cámaras de evidencia o la o la o la o la imágenes que ahí se grabó para poder determinar. Y si está detenido, como dicen ustedes, entonces es porque hay algún tipo de evidencia y han alado al gallero para entonces dictar una medida de coerción que posiblemente se pueda conocer el próximo lunes. Richard. Tendría que investigar y hacerle saber a ustedes. Richard, mi vida, según tengo entendido que nuestra amiga Amelia Alcántara acudió como a la fiscalía, como el lunes o el martes, con su mamá y su abogado, como para ver si había algún tipo de querella o algo para ella retirarlo. ¿Tú tienes algún tipo de información en relación a eso? No, no tengo ninguna información porque como nunca hubo una querella y la que tenía que poner la querella era directamente Amelia Alcántara y si ella no la puso, o sea, no iba a existir. Pero voy a verte reitero, ya era un caso declarado de orden público, era un caso de oficio y por ende las autoridades tienen la potestad y la facultad de darle el respectivo seguimiento y sobre todo porque fue un caso viral, porque es un caso que ha llamado la atención por todo lo que está pasando con lo de la violencia de género y hay que mandar mensajes independientemente de que Amelia haya o no puesto una querella. Esta es la información que manejamos hasta el momento. En el caso de Amelia Alcántara, ella dijo a través de un video que fue un malentendido, que él simplemente fue como que un vaso que le tiró encima o algo así. Entonces ya habría que esperar cuál es el proceso que tiene el ministerio público en ese caso. Sigo diciendo, el tema de la violencia de género, el tema quizás de justificar algunas situaciones es muy preocupante porque nadie está a lo interno de una pareja y tú no sabes lo que verdaderamente sucedió, lo que ella dice. Yo me puse celosa porque una chica estaba bailando y él le estaba mirando. Hasta la chica salió. Bueno, mira, se está dando mucho el caso y no en el caso de Amelia, sino en el caso de muchas personas incluso que conozco. El que ha agredido y tiene esa relación que la tiene real, ese círculo, le encanta justificar al agresor. Es verdad. Justifica mucho al agresor, le busca la vuelta, dice no, porque yo entiendo que esto fue esta vez, yo tuve la culpa, yo me lo merezco porque yo hice tal y tal cosa y va justificando. Es una situación que especialistas en este caso deben de ahora mismo estarse cuestionando qué estará pasando en la República Dominicana, porque estamos hablando de Amelia, estamos hablando de Jen Quesada, estamos hablando de muchas personas que están ahora mismo pasando por ese proceso. Claro, incluso tiene un nombre eso, el síndrome de la mujer maltratada, le llama, que es una víctima, pero ella misma va a defender incluso, pasa con los secuestradores, hay una alta probabilidad de que si a ti te secuestran, tú. El síndrome de Estocolmo. Exactamente, tú incluso, y lo han utilizado para hacer atentado, lo secuestran y luego esa persona incluso se atreve a matar a su propia familia por el secuestrador. No, y mira, la misma situación y como todo el mundo se lo ha celebrado a Amelia, que por fin tiene una persona que no es casada, que por fin tiene una persona que la puede mostrar en las redes, que por fin tiene una persona que es para ella sola. Un ejemplo, quizá ella eso mismo quiere protegerlo. Se apega. Se apega a eso. Y esa situación de esos golpes que pasó en esa discoteca, gracias al señor quedó captado por una cámara, pero después de esa situación, muchas personas, vuelvo y repito, se comunicó conmigo vía día en vecinos y amigos que, un ejemplo, han escuchado discusiones, han escuchado golpes, han escuchado de todo donde vive Amelia con esa persona. Es una situación muy difícil y esperemos que llegue hasta las últimas consecuencias. Yo sigo diciendo lo mismo. Nadie conoce lo que está sucediendo al interno de cada pareja, pero lo que se vio en este video es que él es una persona quizá violenta o impulsiva y hay que tener cuidado. Y que no es la primera vez que le pasa eso, porque con la misma actitud de la discoteca se da cuenta a uno que ella no le puede hablar cuando están en beba o algo. ¿Me entiendes? Y muchas personas, quiero aclarar un punto, muchas personas se han comunicado conmigo o en el programa, a través de las redes, dicen, pero una pregunta, Pitonisa, ¿tú te encanta acabar Amelia Arcántara? Y ahora la está defendiendo. Mi amor, son situaciones diferentes. Cuando uno acaba una figura del medio es por una situación que ha realizado o por un trabajo que está haciendo. Algo profesional. En esta situación es algo personal. Ya uno no tiene que ver nada de que con un asunto de farándula ni nada. Uno está tratando de dar su punto de vista y de abrirle los ojos a muchas personas que siguen a uno. ¿Me entiendes? Que quizás están viviendo esa situación y por miedo o por por amenaza o por algo, mi amor, se quedan callados y al final terminan muertas. No hay miedo y amenaza y también hay muchas personas que que se quedan en ese círculo por cuestiones económicas, por por bienestar. Por los hijos a veces. O hijos. O la apariencia. Pero mayormente en el caso de 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 esas jóvenes y jóvenes también se ven en esa situación y es por causa también económica. Tengo un carro, estoy viviendo en un buen apartamento, tengo un poder adquisitivo, no quiero salir de ese círculo. No, no, no. Su estatus es un estatus. Sí, sí, si salgo de ese estatus me lo quita. Pero es lo que han vendido en las redes. Y es lo que han vendido en las redes. ¿Me entiendes? Pero ahí es que está el problema, o sea, ahí es donde que estamos radicando y estamos patinando. Entonces estamos demostrándole a la gente todo. Tú ves que tú te metes a Instagram ahora mismo y todo el mundo está perfecto. Todo el mundo está de fin de semana. No hay problema. Todo el mundo está para casa de campo. Todo el mundo está en un resort. Todo el mundo. No está pasando nada. Y hasta dónde vamos a llegar. Y ahí esa es la pregunta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, entonces esperar un ejemplo porque salió esa noticia de que el gallero, que nadie se sabe el nombre, el gallero está detenido. Hay que ver ahora más o menos cuáles serían los siguientes pasos que van a tomar las autoridades. Y entonces estaremos informando a través del programa y las redes sociales. Hoy es viernes, more. ¿Y por qué lo agarran hoy viernes, presto? Y no me lo agarran un lunes para uno poder darle seguimiento. No, Pito. No, uno se ríe porque en forma de chance hay que botar el golpe. Pero es penoso, vuelvo a reiterar, el tema de la violencia tan fuerte que se está viviendo. Terrible. 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 Y eso que conocemos, este caso de Amelia, porque salió a través de un video. Eso mismo. Eso mismo. También porque si no, tú supiste, seguimos con. Se queda así. No, seguimos con la misma película que siempre con la que se ha manejado, el tema de Tamara Martínez. Entonces, de verdad, yo espero que mucha gente que quizás está en ese círculo de toxicidad y de violencia, pues pueda encontrar un camino para salir de ello. Porque de verdad nadie se merece vivir en un círculo de violencia, pero sobre todo, yo sé que yo, que para mí, mi mundo cambió cuando fui madre por primera vez y uno por sus hijos, uno tiene que empantalonarse y romper con las cadenas, y romper las cadenas. Y algo muy importante, señor, encontrar una Chedi García que te dé la mano. Porque hablamos mucho, hablamos mucho. Y exponemos y deposteamos muchas cosas, pero nos quedamos solamente ahí. Tenemos que dar la mano. En el caso de lo que digo, de tus amigos, porque yo lo que entiendo es que en ese momento tú necesitas de las personas que son cercanas a ti, de una mejor amiga, de tu madre, de tus hermanos, de esas personas que realmente tienen una relación cercana contigo. Porque tú en un momento así, tú no quieres que una gente a través de un DM te diga, yo estoy contigo. O sea, no es esa la solución. Son esas personas que sí pueden tener algún tipo de autoridad contigo. Que aporten también. Porque conocen tu vida, porque son parte de tu vida. Y por eso digo que aplaudo lo que está haciendo Chedi García. Lo escuché porque su madre, la madre de Tamara lo dijo. Qué bueno de que no importa si es una persona famosa o no más famosa, que están ahí y esa gente están apoyándola en este momento tan difícil. También está la información. Ok. Acaba de salir en de último minuto que apresan a Emilio López acusado de presunta agresión contra Tamara. Esta es la última información. Quizá él fue a... Lo dejaron detenido. Él fue a presentarse y lo dejaron detenido como es normal en estos casos. Cuando hay un... Apones adelante, pero le hicieron... Sí, claro. Significa que ahora mismo en la actualidad hay dos casos, que es Tamara Martínez y Amelia Arcántara con sus dos agresores están detenidos. Ahora hay que ver cuál sería como el procedimiento. El procedimiento. Claro. Que se va a seguir con estos casos. Mientras tanto, ellos van a estar presos el fin de semana. Hasta que se determine, se busquen más pruebas y demás. Y entonces, ¿verdad? Y también las... Ellas, tanto Tamara como Amelia también, sean llamadas porque se le toma las declaraciones, aunque quieran retirar. Sí, claro. La declaración también. Y exactamente, ¿no? Y el proceso que se tiene que seguir. Estuve hablando con Enrique Crespo. Él me dice que él anda ahora mismo con Tamara y con la madre de ella, que creo que va en camino a la fiscalía y todo eso. Claro, sobre todo es importante que le den seguimiento ahora porque sabemos lo que sucede lamentablemente en muchos de estos casos, que precisamente después de que se somete a los agresores la orden de alejamiento, que eso no sirve para nada, hay que darle seguimiento y sobre todo proteger a esas mujeres hasta que pase ese tiempo turbulento. Porque este no es un tiempo donde las cosas empiezan a mejorar, empiezan a mejorar. Incluso este proceso y ahora que ellos ambos están detenidos, es un momento de mucha presión y de mucha incertidumbre porque las inunda el miedo, el pánico, la culpa, no de bien. La familia. ¿Me entiendes? La gente cercana es mucha, mucha presión. La presión es muy importante. Y debe y deben tener las personas correspondientes y llenas de sabiduría para ir bajando y sopesando esa carga tan fuerte y emocional por la que ambas están pasando. Y que entonces no es a nivel privado, los estás manejando a nivel público, que es mucho peor. Y creo también que en el caso de nosotros, como personas que manejamos redes sociales y manejamos páginas de farándula, vamos a tratar de como de minimizar un poco el morbo. Porque recuerdan que ahora mismo uno por querer jalar view, por querer jalar el like, uno sube todo lo que le pasa por delante. Vamos a tratar de hacer un colador y no inundar, no bombardear, mi amor, las redes sociales con informaciones quizás farsas o informaciones que te pasan, sino esperar ya de la confirmación de las fuentes. Porque es muy fuerte lo que hacemos nosotros con las redes. Hay que aportar, porque si comenzamos con ese ataque, meten una presión social, para ellas que están pasando por esa situación, la vamos a poner más, como diríamos aquí en Buen Dominicano, la vamos a poner la cabeza más loca de lo que están pasando. Que suelten las redes sociales ellas. Gracias, gracias, Pito. Tanto Amelia como Tamara Martínez, un ejemplo que suelten el teléfono, que no estén pendientes de las redes sociales hasta que se aclare todo y así puedan dar una versión ellas a su público que sigue su trayectoria y su trabajo. Y que la gente entienda que también ambas que son figuras públicas en sus trabajos correspondientes, pues que se tomen un tiempo, porque lo que se está viviendo ahora realmente no es para ella sentarte. No es envidiable. No, ni a un set de televisión y en el caso de Amelia a una cabina de radio, Moisés. No, yo espero que Amelia tome cabeza y sí haga la acusación, porque aunque sea un topecito así, un tumbate tumbum vas, una copa, lo que sea, por ahí comienzan. Y tú justificar una acción como esa, lamentablemente, da mucha pena. Y Tamara, ya que hizo la denuncia pública, que por lo menos la siga, y ya haya tomado la decisión en sí de llevar hasta el fondo esa situación. O sea, a juicio y que se pase lo que tenga que pasar, porque ya está bueno. Ahí está. Mientras tanto, nosotros vamos a una siguiente pausa comercial y cuando retornemos, terminamos y vamos a hablar de otros temas que nos invaden en el mundo del entretenimiento. Pito, yo te quiero hacer un reality. Mi vida, a mí no me hagan ningún reality o aumentame como gana Chiqui Bombón y como gana todo el mundo afuera. Sería un par. ¿Tú viste cuánto gana Chiqui Bombón? ¿Tú viste cuánto gana Chiqui Bombón? ¿Un dineral? Bien, bien, bien. Pero mira, 25 mil dólares no cae bien. No, morir. Eso es carcita. Eso no es dinero, dinero. No, morir. No, morir. ¿Tú viste cuánto gana Chiqui Bombón? No, morir.